La verdad es que hoy estamos muy contentos porque nos vamos a informar de algo interesantísimo que estábamos platicando ya de hecho fuera del aire con el doctor José Ignacio López para platicar sobre el cáncer cérvico-uterino. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo saber si se tiene? ¿Cómo prevenir? ¿Cómo estás doctor? Bienvenido, gracias por estar aquí. Todo bien, muchas gracias por la invitación. Oye, cáncer cérvico-uterino. De entrada ya cuando hay cáncer es muy ruda la palabra, ¿no? Pero la otra es, ¿cómo te enteras? O sea, ¿sólo por el papanicolao? ¿Qué tanto podemos las mujeres estar contagiadas? ¿Los hombres también? Cuéntanos un poco. Bueno, aquí un poco nosotros somos los culpables. Los hombres somos los culpables porque somos portadores asintomáticos. Ahorita que yo estaba esperando aquí para entrar, que escuchaba lo de monogamia o relación abierta, pues ahí le pueden poner en la relación abierta, pues hay que tener cuidado, ¿no? El hombre, las caras vemos, pero corazones no sabemos. Y otras cosas tampoco. Exacto. Enfermedades no sabemos. Entonces, pues siempre hay que estarse checando, tanto los hombres como las mujeres, pero para las mujeres poco a poco se va modernizando y poco a poco se va haciendo algo más bonito porque el papanicolao es muy incómodo para las mujeres. Muy invasivo, ¿no? Es muy invasivo. Pero bueno, es algo que es una técnica que se ha demostrado que es efectiva. Pero ¿desde cuándo se inventó? Porque eso es lo que seamos hace rato. O sea, ya ha evolucionado un buen y esto está desde 19... ¿qué? 1961. Pues ya. Ya pasó un tiempo. Para el avance de la tecnología. Sí, desde 1928 se empezó a estudiar. Sí, 1928. Entonces, pues ya casi 100 años que tiene eso. Pero no quiere decir que sea malo. Sin embargo, pues ha evolucionado la enfermedad. La enfermedad antes creíamos que era un solo tipo de BPH. Ahorita sabemos que hay más de 200. Y luego como tres de ellos si son malignos, los otros quién sabe. O sea, si tiene su chiste saber cuál de todos es... ¿Cuál no te preocupes? Más de 200, ¿cuáles son malignos o cuántos? 16, 18, 31, 33. O sea, se van descubriendo poco a poco. Y seguramente irá mutando cada vez. Es un poco como el coronavirus, que los virus van mutando porque son millones de copias las que uno tiene. Pues es muy fácil que... ¿Será que muchos lo tenemos y no sabemos que tenemos alguno de estos virus que están en nosotros y no tenemos ni idea? ¿Y eso puede causar algo malo? Sí, 100%. Más o menos como el 80% de la población mexicana y prácticamente como el 75% de la población mundial tiene BPH en algún momento de su vida. A ver, ¿cómo que en algún momento de su vida? Porque de esas 200 cepas que les dije, un poco más de 200 cepas, algunas se curan, se curan solas. Los virus tienden a autolimitarse, a morirse solos. Como lo mismo que vivimos con el... Para entenderlo un poco, como el COVID y eso, que te tomas una cosita para la gripita o así, pero no puedes matarlo. Exactamente. O sea, normalmente los virus a ustedes cuando les ha dado gripa pasan siete días y mágicamente están como nuevos. Eso es porque el virus se autolimita, se muere, ya hizo su función y pasa. El problema con la cepa, por ejemplo, la 16 y la 18 es que se llegan a implantar en el cervix y entonces pueden causar estas lesiones que en un momento, si se detectan a tiempo, se quitan y no pasa absolutamente nada. Pero si la dejamos pasar más o menos entre cinco y diez años, pueden causar el cáncer cervicúterico. Por ejemplo, si estás... ¿La vacuna no te da garantía de absolutamente nada o sí? La vacuna te da garantía, pero solo en las cepas que te vacunan. No te vacunan contra las 200 cepas. Es como si todos los años te tuvieras que poner una para la influenza o el COVID porque sale una cepa nueva. Entonces, pero a ver, ¿hombres y mujeres tendríamos que estar vacunados todos? Todos. ¡Chale! Y si no estás vacunado, porque antes tampoco es que fuera muy común. La vacuna más o menos como en el 2004 empezó a ser este boom de la vacuna del BPH. Pero no es una. No es una. En un inicio se hizo una, luego se hicieron dos, luego se hicieron tres. Depende un poco de la edad que tengas para ponértela, pero todos nos la tenemos que poner, hombres y mujeres. Normalmente en el esquema de salud es entre los 9 y los 14 años, un poco antes de que inicie en vida sexual. En los países que hay menor educación o menor cultura, la vida sexual inicia mucho antes. Entonces, es muy importante que se ponga a los 9 años la vacuna. Yo tengo... ¿Quién no se la puso a esa edad se la puede poner después? A cualquier edad se la puede poner. Ahorita todos. Tengo varias dudas. Como hombres que podemos ser asintomáticos, portadores asintomáticos, ¿cuál es el estudio que hay que hacernos? Porque creo que tampoco existe una cultura de estarnos checando como hombres para esto en particular, que también es una forma de proteger a nuestras parejas, ya sea románticas o sexuales. ¿Cuál es el estudio que se debe hacer? Y en caso de salir positivos, ¿esta es como una marca de por vida? ¿De por vida somos portadores? ¿O cómo saber si es de los que se curan? Normalmente te hacen un PCR como el que se hace para el COVID, nada más que no es exactamente por la nariz. Pero todos lo deberíamos de hacer. O sea, un poco ahorita que entre broma y broma que hablan de la monogamia o la relación abierta, pues realmente si quieres a esa pareja o si quieres a esa persona, pues tú tendrías que comprobarle que estás limpio, por así decirlo. Entonces, una vez que se hace este estudio y te dicen, te pueden decir exactamente qué cepa tienes. Dependiendo la cepa que tienes, es el riesgo que puedes tener tú de diferentes cosas. Las verrugas que ustedes han visto de repente en la piel, es un tipo de BPH, algunas no todas. Obviamente está el cáncer cervicuterino. Hay muchísimas cosas que puede dar, pero sí son prevé libres. ¿Qué tendríamos que hacer ahorita? O sea, ya que estamos oyendo esta información, ¿cuál sería el paso para todos? O sea, es voy, le pido a mi ginecólogo que me vacune, te lo pone el ginecólogo a la vacuna. Primero voy y me saco sangre, me hago estudios. Ya todos así. Como mujeres, si tú ya empezaste tu vida sexual, es muy importante el hacerse estudios. Tú no, pero cuando empieces. Es muy importante hacerse estudios. Es algo que la gente es muy invasivo y entonces es incómodo y las mujeres tienden a estarlo postergando y postergando. O sea, hay que decirlo tal cual. Es una cosa... ¿El Papa Nicolau? Sí, gracias a Dios ya hay otro método para detectarlo. Sí, justo es un método que acaban de desarrollar, que es 100% mexicano y que ya está patentado en muchos países. Pero va a ser un poco como el antígeno prostático de los hombres. Vas, las mujeres te sacan sangre, la llevan a un laboratorio y te dicen exactamente si tienes... ¿Cómo se llama la prueba? La prueba solo tiene el nombre comercial, pero es de un laboratorio mexicano y se llama Preventix. Ok. O sea, entonces llegas a los laboratorios y... ¿Ya en todos los laboratorios hay eso? No, todos. No. ¿Por qué? Porque la ley mexicana todavía no lo pone como el estudio de elección. Bueno, ya se llevó a la Cámara local en la Ciudad de México. Están haciendo la modificación para que se publique en el diario oficial y eventualmente se publicará en nivel país, a nivel federal, porque es algo que es mucho más fácil, es mucho más cómodo para las mujeres. A algunas les da miedo la aguja y tal vez preferirán el Papa Nicolau, pero también este tiene mucha mayor sensibilidad. O sea, ¿qué quiere decir? Que no deja pasar tantos falsos negativos. Es mucho más confiable la prueba de sangre que el Papa Nicolau. Exacto. ¿Y cada cuánto tiempo te la tienes que estar realizando? Más o menos entre uno y dos años. Ok. También depende de tu actividad. Ahora, los métodos de protección, el condón, ¿es 100% efectivo? Es 99% efectivo. Ok. El 100% efectivo, como decían en mis clases... No existe... No es para nada, ¿no? Es la abstinencia. Exacto. O sea, ese es el único que es 100% efectivo. No hay ni el DIU ni... Normalmente la gente piensa que el condón es para no embarazarse y es realmente para lo que lo usan, ¿no? Si ustedes ven los comerciales que antes se hacían, era, ponte un condón para no embarazarte, ¿no? Para como control de la población. El condón realmente se inventó como una disminución de riesgo para enfermedades de transmisión sexual. Eso es lo que tiene. Originalmente, sí. Y si se está usando mucho, o sea, los jóvenes, ¿hay esta cultura del condón en nuestro país? Porque de repente siento que también este rollo machista y de muchas cosas de demuéstrame el amor y por qué no confías en mí, hacen a un lado el condón y por eso hay tantos embarazos y tantas enfermedades. Pero, ¿realmente hay una conciencia en este país? No. No. O sea, mira, yo te puedo decir, yo hice mi servicio social en Chiapas, en un municipio de La Sierra, y la Secretaría de Salud nos daba cajas y cajas y cajas de condones para repartir en la población. Y las mujeres llegaban y decían que ellas no se podían llevar porque a su pareja no le gustaba. ¿Cómo, hombre? Entonces, claro, es esta falta de cultura, esta falta de educación, pero pues tienen que saber que las mujeres también pueden exigir esta parte de, oye, ponte un condón, no es, o sea, es por tu salud y por la mía, ¿no? Como les dije, caras vemos, enfermedades no sabemos. Así es que... Una última pregunta. En caso de que haya un contagio, una mujer que tiene contagio, tiene lesiones, se retiran, ¿eso ya la exenta de cualquier tipo de enfermedad hasta que pueda haber otro contagio o...? Eso es muy bueno porque el cáncer cervicotarino en México es la segunda causa de muerte por cáncer para las mujeres. Entonces, ¿qué pasa? Lo tienes que detectar muy a tiempo. Al ser asintomático en un inicio, pasa que cuando se dan cuenta ya es cuando tienen sangrados que son anormales o cosas que ya no van con su vida diaria y ya puede ser muy tarde y necesitan tal vez una histerectomía o algo más, mucho más radical. Pero si están yendo anualmente a hacerse este chequeo, lo que pueden hacer es, lo detectan y se hace una colposcopia, se hace un cono, se quita ese pedacito de la lesión y si tiene los bordes limpios, que es como nosotros le decimos, ya, nada más sigues en revisión, pero así como los hombres van a revisión de próstata, las mujeres van a esa misma revisión. Vamos a ver. Muy bien. ¿Y dónde te encontramos? Pues yo estoy en, tanto en Twitter como en Instagram, estoy intentando hacer la mayor cantidad de información para la gente lo más digerible posible y estoy como Ayuda Médica MX. Ayuda Médica MX. Ahí está, miren la pantalla. Ayuda Médica MX, José Ignacio López. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Doc. Gracias. 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 Gracias, gracias.